Nosotros estamos viviendo momentos de gran angustia. Mañana justamente se cumplen cuatro años del asesinato de mi hijo. No tenemos respuesta en la justicia. Lamentablemente acá ha incurrido con mala praxis los policías que estuvieron a cargo de la investigación. Hablo del comisario que estaba a cargo, Juan Bautista Paredes, el oficial Caliba, todo el equipo de comunicaciones que respondían al comisario Paredes, que era director de comunicaciones, y que lo culpo también de la pérdida de los elementos que desaparecieron, como las computadoras, que él tendrá que responder a la justicia por la pérdida de estos elementos, porque para mí este señor que retira las computadoras es un perejil. Esos elementos nunca llegaron o hicieron desaparecer de la división de investigaciones. Computadoras que usaba el asesino y que seguramente guardaban mucha información importante, relevante para la causa. Para nosotros mañana es un día de gran dolor y lamento que no pueda ni hacer una misa para mi hijo, porque la justicia me cita, y esto lo tiene que saber toda la sociedad, porque este comisario que fue ascendido por Luis Angulo y el ex ministro de Seguridad, Claudio Saúl, después de los mamayachos judiciales que hicieron con la causa, recibe un ascenso como segundo gesto de la división de investigaciones, es el que me inicia una demanda por calumnias e injurias. Este señor me quiere callar, pero yo tengo las pruebas de la mala praxis, del mal accionar del señor, como nadie lo dijo. Acá hay elementos claves que se perdieron de la investigación y tendré que responder ante la justicia, porque yo no me voy a callar. Yo no estoy lucrando con el dolor, como dice esta señora, que jamás le preocuparon sus hijos, la mamá de Matías Olivas, que ha convertido a su hijo en un asesino potencial. Gracias.